Muy buenas tardes, en esta ocasión quiero compartirles un tema bastante importante que a muchos de nosotros nos ha afectado viviendo en tiempos de pandemia. Yo personalmente, pues también sí he afectado, seguramente todos ustedes lo podrán decir que cuando empezó la pandemia, la vida cambió, y cambió pero muchísimo. Entonces, antes de desarrollar ese tema, quiero decirles que yo soy kinesiólogo, en México tal vez es más conocido como terapia física. El kinesiólogo, mi carrera, lo que yo estudié, básicamente estudia lo que es la ciencia del movimiento. Es decir, que nuestros tratamientos nos basamos sobre el movimiento. Y ahora yo te quiero compartir, y pensando en que seguramente ya habrás escuchado mucha información, pero demasiada información sobre la importancia de la actividad física o movernos en esos tiempos de pandemia, y esto, pues, nos ha obligado a no hacer nada, tal vez quedarnos en casa o trabajar desde casa, hacer las actividades desde casa. Y hoy quiero compartirte por qué nosotros tenemos que movernos, pero desde un punto de vista fisiológico y anatómico, que es mi área. Entonces, yo te voy a dar algunos ejemplos de esta perspectiva que tal vez no lo has escuchado mucho, porque se habla mucho de cómo hacer ejercicio, que el estiramiento, que el stretching, yoga y muchas otras cosas más, ¿no? Tal vez las redes sociales, las diferentes plataformas en Internet, debe estar lleno de toda esta información. Entonces, quiero en primer lugar compartirte una imagen, y vamos a comparar tres imágenes que vemos en pantalla, y vamos a ver cuáles son las similitudes o diferencias que podemos encontrar en estas tres imágenes. Vemos, de izquierda a derecha, vemos ahí a una persona, no es un ser humano, es un niño, aproximadamente unos tres años. En la imagen del centro vemos una planta, y en la imagen de la derecha vemos una máquina. Ahora, ustedes podrán ir comentando, pensando, ¿qué tiene que esto que ver con el movimiento, no? ¿Qué tiene que ver con el crecimiento, con el funcionamiento normal? La primera imagen es una persona, no es un niño como nosotros. Entendemos que para que un niño se desarrolle, tiene que moverse. De hecho, para que los huesos se vayan formando, los músculos vayan ganando tono muscular, es necesario que se desarrolle descargas de peso sobre los músculos o los huesos que podemos encontrar en las diferentes... Son más de 600 músculos, son más de 200 huesos que podemos encontrar, y todas estas necesitan, de alguna manera, estar recibiendo algún tipo de fuerza, ya sea de tracción, de comprensión, fuerzas axiales, para que su desarrollo sea normal. Los músculos también, ¿no? Tenemos músculos, tenemos tres tipos de músculos, uno que es el cardíaco, que es la del corazón, todo el tiempo estaba bombeando, más o menos el cuarto mes de gestación, ya está trabajando, tenemos los músculos lisos que encontramos en las diferentes vísceras, y finalmente, tenemos el tercer grupo muscular que vamos a encontrar en el sistema músculo esquelético. Estos son más de 600, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que le tenemos que dar un buen funcionamiento a todo este sistema muscular. Y aquí me quiero detener un poquito, ¿no? Porque esto es mi área y eso es importante. Pensando en estas imágenes que vimos anteriormente, veíamos una persona, ¿no? Que era necesario que esa se mueva para que se desarrolle. La planta también, si ustedes, alguno puede saber algo de plantas, ¿no? Y vegetales, tienen ciertos movimientos, ¿no? Ustedes saben que por el sol la planta siempre busca, ¿no? Y se va como que inclinando. O por el tipo de viento que recibe, como que el tallo, el tronco principal, se va inclinando hacia ese lado. Y tenemos la imagen última, que era la máquina. La máquina no cambia. La máquina siempre está así. Siempre tiene su forma. No tiene modificaciones. Entonces, quiere decir que los seres vivos, dependiendo de cómo nosotros nos movamos, funcionemos, el sistema se va a ir adaptando. Y eso sucede con los músculos. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Aquí tenemos, por ejemplo, unos huesos, no sé si los pueden identificar, pero estos son los huesos del miembro inferior, así los llamamos en anatomía. Tiene tres secciones, básicamente, el muslo, donde es este lado, la pierna y el pie, ¿no? Y todos estos huesos están sí o sí unidos o trabajando íntegramente con los músculos. Quiere decir, y pensando también que están en la base, ¿no? En la base del pie, descargan el peso cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy corriendo, cuando estoy simplemente parado, ¿no? Y acá les hago un paréntesis, ¿no? ¿Qué pasaría? Para que la vayan pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si yo estoy sentado? Pues toda esta mitad del cuerpo, de mi cintura para abajo, no tendría ningún tipo de desarrollo funcional. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De permanecer mucho tiempo, pero mucho tiempo sentado, va a ser muy contraproducente para el desarrollo muscular. Entonces, hay estudios que dicen, ¿no? Es muy importante que los huesos durante la vida estén traccionándose, ¿no? Cuando yo me muevo, hay cierta tracción, tira el hueso, por decirlo así, tira, lo tracciona, para que se entienda, lo tracciona, lo jala, y esto hace que el hueso pueda producirse. En un niño hace que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos movamos. Podamos hablar un poquito también sobre las diferentes alteraciones vasculares. Ustedes habrán preguntado, ¿cómo es posible que las arterias, o las venas, ¿no? Que tienen que impulsar la sangre hacia el corazón. O sea, no tenemos un corazón en los pies. Entonces, necesitamos ciertas estructuras que bombean la sangre que están en los pies, ¿no? Y esos son los músculos que están en la planta del pie, en la pierna. Y eso quiere decir, si yo estoy mucho tiempo sentado, mucho tiempo sin hacer nada, pues voy a empezar a tener inflamación en los pies, los edemas, y algunas alteraciones importantes, como la trombofleblitis, por ejemplo. Esa es la que se da. Las várices no es muy conocido, también esa se da muy frecuentemente. Ahora, en tiempos de pandemia, también hay que tener muchísimo cuidado con esto. Ahora, vamos a ver una imagen, aquí hay una imagen del esqueleto, si me pueden ayudar a compartirla, donde nosotros podemos ver, bueno, ahí tenemos una frase, ¿no? De cuán importante y bueno es que habitemos como hermanos y juntos en armonía. Un versículo que podemos hacer un contraste para comparar cómo el esqueleto y los músculos trabajan en armonía también. Ahora, veamos la siguiente imagen, ahora sí, de los huesos, del esqueleto, en donde observamos la estructura de los huesos que están en diferentes porciones por colores. Ahora, vean, yo les hablaba del pie, ahí está marcada de color verde, la base donde yo estoy en este momento caminando, moviéndome, parándome, están soportando todo el peso, todo el peso del cuerpo, y es necesario que mi base tenga que estar pues muy fuerte, muy sólida, si no está muy sólida, pues va a estar muy débil, voy a tener tendencia a guisarme, muy famoso, ¿no? Los ejíces de tobillo, por ejemplo, que estoy haciendo ejercicio y se me va el pie o sienta que tenga desequilibrio y muy, 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 muy frecuente, ¿no? Las caídas en las personas de la tercera edad, eso también es muy importante. Podemos hablar mucho más, ¿no? Porque si vemos hacia arriba, se forma como una especie de cadena ósea, ¿no? Donde uno puede seguir, ¿no? El caminito y ver que está encima de otro hueso y cada vez se van sumando más huesos y cada vez hay más peso. Ahora, para... porque el tiempo ya es corto, tengo que dar algunos ejemplos prácticos, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros nos movamos? Y ahora, pensando en tiempos de pandemia, pensando en que la mayoría de ustedes seguramente están en casa, me están escuchando ahí acostados en el sofá o sentados, entonces hay que pensar ahora que la pandemia tiene que ser un método donde yo pueda buscar oportunidades, ¿no? Oportunidades porque ya no podemos salir de esto, ¿no? Entonces hay que buscar oportunidades y he estado escuchando comentarios, experiencias de personas en donde ellos dicen, ¿no? Yo estoy en mi casa, estoy viendo la tele, pero estoy sentado, estoy sentado, pero al mismo tiempo estoy haciendo como una especie de bicicleta, ¿no? Estoy sentado y estoy haciendo esto. ¿Me estoy moviendo o que estoy sentado? Yo les decía, cuando estoy sentado, toda la musculatura de la cintura para abajo pues no tienen un tono muscular. Si no hay tono, el músculo se hipotrofia. Quiere decir que se hace más pequeñito. Por ejemplo, me estoy lavando los dientes y tal vez estoy parado en un solo pie, ¿no? Como ven en este momento, estoy parado en un solo pie y me estoy lavando, pero estoy trabajando mis miembros inferiores, ¿no? Estoy trabajando el equilibrio, la fuerza muscular, o que no me caiga. O me estoy lavando los dientes y estoy haciendo este tipo de actividad, ¿no? Haciendo flexiones de rodilla y de cadera. Ustedes tal vez pueden comentar, ahí veo que están viendo algunas personas que otras formas creativas ustedes pueden conseguir en esta, como les decía, ¿no? Son oportunidades que nosotros debemos de encontrar en la pandemia para aprovechar este momento. Tenemos la casa misma, ¿no? Es un espacio donde yo puedo mover. Si tienes un segundo piso, puedo subir y bajar las escaleras. Si yo, por ejemplo, ¿no? Si doy clases, es mi trabajo, puedo estar sentado, pero al mismo tiempo puedo estar haciendo flexiones con los tobillos, círculos para un lado, círculos para el otro lado, el pedaleo, también lo podría hacer. Son diferentes formas que yo puedo trabajar, ¿no? Hay que aprovechar mucho el movimiento en los pies, en los miembros inferiores, porque este es uno de los puntos, ¿no? Que a mí me interesa como kinesiólogo y que más se está atrofiando, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Bueno, hay mucho más que hablar, ya será en otro momento. Espero que este pequeño consejito les pueda haber servido. Muchas gracias. Gracias.